El doctor Willy Galvez aclaró hoy que no renunció a su puesto como médico de El Zapriza, sino más bien fue despedido del cuadro morado. Pero la realidad es que lo mío fue un despido, lo cual yo no lo veo mal, el argumento como me lo dijo don Galliano, a quien estimo y respeto mucho, es una gran persona. Es una reestructuración, un proyecto que tienen aquí en El Zapriza, también soy honesto en saber que no sé cuál es ese proyecto y esa es la realidad. Así se refirió Willy Galvez de lo sucedido en estos días con El Zapriza. El médico se mostró triste de dejar el club, pero cuando se le preguntó si le daría la oportunidad a otro equipo del fútbol nacional para contratar sus servicios, dijo que todas las puertas estaban abiertas. Soy médico con una trayectoria en El Zapriza, si algún equipo puede entender eso y cree en mí, estoy en la mejor disposición de dar lo mejor de mí para ayudar a sus jugadores. Hacería adelante. Willy Galvez se mantendrá laborando hasta el 21 de este mes como médico del Zapriza.